Hacía muchos años que no lo podíamos realizar por distintas cuestiones, bueno, este año le hemos dado de nuevo el impulso para que lo sucesivo se pueda seguir haciendo y bueno, gracias a Dios con bastante presencia, buena presencia de chicos, están llegando, van a seguir llegando más seguramente, así que bueno, contentos, nosotros también de alguna manera premiar a los hijos de nuestros afiliados, ¿no es cierto?, con esta fiesta y bueno, y que sea lo mejor para ellos, ¿no?, porque en realidad que no siempre sea la reunión con los padres por unas cuestiones gremiales, estrictamente laborales, sino que de alguna manera también estar cerca de los niños de nuestros afiliados, ¿no? Mira, en realidad surgió primero con la idea de poder realizarlo, luego, este, ¿cómo lo podríamos organizar? Y bueno, tenemos por fortuna una compañera afiliada que es la que alquila este lugar, así que nos dio la idea, vinimos a verla y bueno, tiene de todo, ¿eh? Juegos didácticos, juegos, saltarines, tiene de todo, todo lo que un chico quisiera tener lo tienen acá, así que bueno, nos convenció, nos convenció el lugar, mucha seguridad, estamos todos bien cuidados con los chicos y todo, así que bueno, no lo pensamos dos veces, así que por eso vinimos acá, así que bueno, agradecerle a la compañera esta y a todos los que han hecho, lo que hicieron posible que esto suceda, ¿no? Bueno, finalmente, ¿cómo es el presente de SOEMA por estos días ya en lo que hace a la última parte del año, ¿no? Encarando ya los últimos meses. Bueno, nosotros ahora estamos esperando la reunión con el Departamento Ejecutivo para el tema planta permanente, que es una cuestión que tenemos que hablar este año, ¿sí? Lo demás, bueno, lo estrictamente salarial ya lo arreglamos, este mes cobramos con el 16% queda en blanco y a eso le sumamos el 11% más que va a ir no remunerativo hasta marzo del año que viene, más otro 3% más en diciembre. Se han dado las categorías que habíamos acordado, se las dieron todas juntas en el mes pasado, así que bueno, medianamente satisfecho en ese tema y bueno, y siempre, ¿no es cierto?, seguir peleando por alguna otra cosa que tiene que ver con el reconocimiento al empleado público municipal, ¿no?, que están castigados muchas veces.